Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Hoy corresponde a la clase número 8 y conoceremos la transformación de la flor a fruto. Atención, cada vez que salga esta imagen, anota lo que está en la pantalla, pues es muy importante. El objetivo de la clase de hoy es reconocer que la flor de un árbol se transforma en un fruto. Palabras claves de esta clase. Semilla, polinización, estambre, antera, polen, flor, fruto. ¿Cómo se transforma la flor en fruto? Cuando una flor es polinizada, forma una semilla en su ovario y luego la flor se transforma en fruto. Este proceso no es de un día para otro, sino que es un proceso largo, de meses. En la siguiente animación observarás la transformación de una flor en un fruto. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres verlo en un video real? En el video que está a continuación observarás la transformación de una flor en un fruto, una pera. Este video fue grabado sin parar a lo largo de un mes, pero se muestra acelerado para que veas en solo un minuto cómo se transforma una flor en una pera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se considera el estambre? ¿Cuál es la relación que existe entre el estambre y el pistilo de una flor? ¿Qué debe suceder para que se genere una semilla en el ovario de una flor? La pregunta número 4 dice así. Explica con tus palabras cómo una flor se transforma en un fruto. Observa y responde. Observa la siguiente imagen que ilustra la transformación de una flor en un fruto. ¿Cuál o cuáles de las estructuras de una flor es posible observar en un fruto? Atención. Ingresa a Classroom de Ciencias Naturales. Busca la tarea clase número 8, transformación de flor a fruto. Responde el formulario y al finalizar tus respuestas aprieta el botón enviar. Espero que hayan disfrutado de este video y hayan aprendido sobre la transformación de la flor a un fruto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.